Buenas noches familia de la Alcaldía Cuauhtémoc y del resto de la Ciudad de México, los saluda Sandra Cuevas, Alcaldesa de Cuauhtémoc. Esta noche destruyen por completo la democracia de esta Ciudad de México. Hoy más de 300 granaderos toman las instalaciones de la Alcaldía, de mis oficinas. Hoy, Claudia Shea Mompardo nuevamente emprende un ataque en contra de una alcaldesa. ¿Cuánto les preocupo? ¿Cuánto he crecido? Aquí está la respuesta. Aquí está la respuesta. Esto es inconstitucional. Esto jamás había pasado en la historia de México, en la historia de la Ciudad de México. Hoy iniciamos un capítulo, una lucha entre Claudia Shea Mompardo y una alcaldesa, la Alcaldesa de Cuauhtémoc. Quiero decirles vecinas y vecinos, así como al resto de la Ciudad de México, que no nos vamos a detener, vamos a seguir trabajando. Se necesita mucho más para amedrentarme. Se necesita mucho más para callarme. Entraron a las oficinas de desarrollo social un contralor, el contralor de la Ciudad de México, la contralora de Cuauhtémoc y el fiscal de Cuauhtémoc, por órdenes de Ernestina Godoy. Entraron y cometieron un ilícito, un delito, porque privaron ilegalmente de la libertad a todos mis servidores públicos de la Dirección General de Desarrollo Social. No los dejaron salir y les robaron además sus celulares. Eso lo vamos a denunciar. Y personalmente voy a denunciar a Claudia Shea Mompardo, porque también privó mi libertad todos los elementos de seguridad, todos los granaderos que envió al edificio y que no me dejaron salir. Vamos a seguir trabajando, pero no nos vamos a dejar. Esto es con inteligencia, con paciencia, con fe y con tranquilidad. Todo lo que ustedes... ¡Gracias!